Música 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 CLAP TOWER Música Mira esta ya se miraba algo en la isla Música Correle Correle gordo que hay gente Correle Oh lord Hay mara hay mara hay mara la venta hay mara Que bonito pero hay mara Ay Ay Es una portería que cool Si Es una portería wecha loco Eh Me la llevo me la llevo Ancara Messi Ancara Messi Ya va Dale chavo asistencia Oro penal Dale Oro Que es esto Uy Oro Bestia que buena eh Me toca me toca Uy Cabrón Y a mi que Oro Uy Ladrones va Están tomando light drop de defensa los hijos de bitch Dale 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 Viene carro Dale 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 Ahí aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Uy Top top a la batalla Esperece Esperece Ay De dónde de aquí atrás No de aquí atrás Seguro aquí Me mataron Uy Por 345 A ese que está ahí Ese es el que falta creo Que es la portería Que es la portería Que es la portería Ay Que es la portería Que es la portería No Dale dale Fuera Uy Se la mataron Se la mataron Adentro brother Ahí está 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 ¿Dónde está? Lo perdí Por la caja Por la caja Para este Yo traí buena Falta uno Falta uno Falta uno de abajo Estaba disparando Uy Falta Ay Diego Ey brother Ey brother Ahí está adentro Ey brother Eh copy Cuidado Bro Ey wey Ey wey Miércoles Chamu Correle 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 Uy Ey wey Andate Te vas Te vas Oh lo que hay otro Dale dale Andate Ay Pégale a quien quiera Menos a mi wey No me pegan un botón Quéntese la verga Olé Echate un botón No 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 Lo bajé La ambición Mato al perro Entienda Entienda portátil Levantate uno Vivo 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 Pero ya 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 Rápido 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 Andate Andate Usa la distracción Andate Ignato cuatruple Ojo A latina morada A latina morada A latina morada Corre Con el pared blue Rusiala Rusiala No te tocan No te tocan No te tocan No te tocan A esconderte A esconderte Allí 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 Al corazón El corazón O no al corazón No no ya no sirve el corazón No ya no Ya no hay Ahí va uno Va uno Va uno a esa tienda Uno a la tienda Va Ajá Si le duele el corazón Que le de un panadol Si le da un panadol Si le da un panadol Estaba en la tienda Caball Oh my god Es que aquí Oh my god Que le de un panadol Que le de un panadol Pero Dominando Uy Paloma Bueno Chamo Si le dolió mucho Chamo aquí está ya con él De una De una Eh Está cayendo uno Por ahí Cerca de Si está cayendo uno Si está cayendo uno Caball en la autopista Ah Espérate que me están pegando de otro lado Chamo Cae junto ahí Chamo En la tienda En la tienda En la tienda ¿Dónde están? Cállate a casa Hay Chamo Dale uno Diego Chamo fuera Baje a uno Voy a bombón Métete en la casa Métete en la casa Mátó a esa Mátó a esa que estaba ahí Subiste No lo p... Yo dije el Diego ya se tragó una mina Pero no Ah no Qué mentira El delenquente La gente abajo Buena chamo En frente, ¿ya viste dónde? En donde está Ay, brother, morí Pero está en la casa el Diego Chamo, atrás tuya Atrás, atrás, cuidado Chamo, vas a tener que bajar si puedes porque tengo todo eso en mi nada A la mierda ¿Y si reventás? Está loco No, pero así no, bro Mira, mira, se dañó por tu cuerpo Cuidado, cuidado Así es el amor Qué bobo En la tienda Sí, en la tienda están todos Volvieron a revivir a ese patojo Fuera ¡Oh, lo bestial! Pero es que andas repartiendo rojos Qué rojitas Rachas, guasnatos Uy, qué duros son 123 ¡Aquí se subió uno! ¡Aquí se subió uno! ¡Aquí se subió uno! ¡Voy para allá! ¡Llega! ¡Llega abajo! ¡Fuera! ¡Llega solo tres! ¡Para la madre, loco! ¡Súlrense! ¡Cúrame, curame, curame! ¿Con qué? Con aquí en la tienda Aquí hay otra moneda ¡Ya, ya! Eso, eso Van bien, van bien ¡Levantaron, levantaron! ¡Otra vez! En la tienda ¡Otra vez! ¡Dale, sale, dale! ¡Oh, fuck! ¡Dale! ¡Bomba! ¡Se tiene! ¡Ey, ey, ey! ¡Pulid! ¡Hay que bajar! ¡Hay que bajar, hay que bajar! ¡Hay que bajar! ¡Mira para acá! ¡Mira para acá! ¡Hay cuatro! ¡Vení, seguime, 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 seguime! ¡Te sigo! Confies en mí, ¿verdad? ¡Sí, abuelo! ¡Sí, abuelo! ¡Delen, delen! ¡Van bien, van bien! ¡Delen, delen, delen! ¡Ahí, ¿qué es eso? ¡Un dos ahí! ¡Oh, chau! ¡Qué a uno, chau! ¡Qué a uno! ¡De una, loco! ¡De una! ¡No es lindísima! ¡Ya sabe! Dejen su like, suscríbanse ¡No os vemos pa' la próxima! ¡Prrr!